Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mi Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mi Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Y que mala suerte en el amor ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Me muero por saber que paso contigo En todos estos años en que no nos vimos Me muero por saber que paso en tu casa Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama La que me dice que hacer La que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde Qué mala suerte en el amor ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Qué mala suerte en el amor ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias ¡Suscríbete al canal!